La fuerza laboral está por encima de cualquier otra categoría, representan el 28% de toda la nómina del empleador número uno del país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cerca de 140 mil hombres y mujeres, patriotas, siendo el corazón de los servicios de salud, la asistencia social y la atención médica de nuestra institución. Las enfermeras, los enfermeros y particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social, muchas veces son poco reconocidos y por eso es tan importante este día. Y de parte mía, todo mi reconocimiento, todo nuestro reconocimiento, no solamente como persona, sino como jefa de gobierno de la Ciudad de México, muchas felicidades el día de hoy. Desde la creación del IMSS, el personal de enfermería ha formado parte de su estructura organizacional, por lo que nuestro gremio ha tenido avances importantes bajo el amparo de nuestro querido Instituto. Con el paso del tiempo, se ha desarrollado profesionalmente y representa la mayor fuerza laboral de la institución, por lo que sus contribuciones para el cuidado de más de 70 millones de derechohabientes en las unidades de los tres niveles de atención, en guarderías, en escuelas, en empresas, en comunidades y en cualquier espacio posible, han sido una tarea que entraña compromiso, dedicación, vocación y gran sentido de servicio a la humanidad.